Voy a utilizar unas alas, en el catálogo van a ver como 5 modelos diferentes de alas, voy a utilizar un reloj, voy a utilizar también unas piezas que simulan como una tubería, este es el orden en el que yo las pegué, obviamente si ustedes gustan pueden hacerlo diferente y mis piezas salen un poquito de mi recuadro, déjenme ver como las puse, van así, va esta, luego va esta, y van mis engranes, son 3 engranes los que estoy usando, esto lo voy a pegar con silicón frío que es el que yo les recomiendo que utilicen para pegar estas piezas de pasta, porque es económico, porque es fácil de encontrar y porque pega muy bien y una vez pegadas voy a cubrir todo con pintura acrílica negra, regresamos con el negro, les repito que iba a ser un proyecto obscuro, medio dark, medio fuera de lo común a la mejor, digo yo sé que no a todos les gusta este estilo, es algo muy diferente a lo que normalmente he hecho, a mí si me gusta, me gusta mucho la cuestión de las calaveras, me gusta mucho la cuestión de las alas, de las hadas, lo místico, lo esotérico, sin llegar a la brujería, respeto las creencias de cada quien, pero a mí lo que me gusta es simplemente esta parte de lo dark, sí, entonces pues bueno, vamos a trabajar algo muy diferente y repito, lo que al final vamos a tener son dos versiones diferentes de la misma pieza, esto le voy a dar una mano en negro a todo y lo voy a dejar secar perfectamente bien, tengo ya mis piezas secas, aquí las tengo ya, ya pegadas, ya secas, ya pintadas en negro y quiero que ustedes vean que en el fondo se alcanza a ver el relieve formado con el stencil de mi texto script y con el gesso, todavía no le doy color, así es de que no se va a ver a la mejor todavía muy plano todavía, pero vean que sí se distingue muy bien la textura que yo hice con el stencil de esas letras, sí, todo lo pegué con silicón, di dos capas de color negro, negro acrílico y así es como queda esta parte que ahorita voy a seguir trabajando ahora, ya que le di la mano en color negro, vamos a darle color, esta pieza no va a quedar así, le voy a dar color y para esto voy a trabajar con un color metálico en color lila, en color morado y voy a trabajar un color cobre también, aquí tengo los tonos con los que voy a estar trabajando, esto es pintura metálica, voy a empezar entonces primero con el color morado y voy a trabajar aquí con un pincel de los que normalmente nosotros usamos para dar pincel seco, también es un pincel de cerda natural, que cuál sería la diferencia entre uno y otro, pues bueno la diferencia sería en que los pinceles por ejemplo que utilizamos para pintar con stencil, normalmente no tienen una punta muy larga como puede ser el caso de estos dos, si ustedes lo ven su punta es muy corta, hay algunos que vienen con un corte totalmente plano, a mí no me gustan mucho porque no me resultan muy prácticos, estos normalmente los usamos para pintar con stencil y después tenemos para pintar o para aplicar la técnica de pincel seco, son pinceles que están hechos del mismo material, del mismo tipo de cerda, es cerda de cochino, pero son cerdas más largas y más abundantes, de tal forma que tenemos esos o tenemos estos brochuelos redondos con los que también hemos trabajado y que también nos sirven para esa técnica de pincel seco, si entonces repito el hecho de conocer nuestros pinceles y de saber para qué sirve cada uno nos va a ayudar a sacarles mayor provecho y sobre todo pues a desarrollar correctamente nuestras técnicas, vamos a usar ahorita estos dos pero primero me voy con este que es el más pequeño y aquí es muy importante que yo tenga a la mano preferentemente un pañito de algodón que esté limpio, prefiero este sobre las toallas de papel, porque las toallas de papel al momento que yo estoy frotando llegan a desgastarse y posteriormente me quedan residuos aquí entre mis filamentos, entonces voy a utilizar un trapito de algodón, voy a tomar un poquito de pintura, aquí vemos que es muy poco lo que tengo en mi pincel y voy a empezar a descargar en esta parte, voy a descargar y voy a empezar a trabajar por partes en mi pieza, algunas partes voy a poner un toque de morado, me voy a saltear, yo voy a decidir dónde, dónde quiero que se vea este tono vean, de esta forma, a lo mejor no se nota ahorita mucho pero conforme empecemos a mezclar más colores nos vamos a dar cuenta de qué es lo que podemos lograr cuando jugamos con varios tonos de pintura metálica ustedes van a decidir dónde, ustedes van a decidir qué intensidad también quieren y vamos a hacerlo de esta forma, si se dan cuenta lo estoy haciendo solamente en algunas partes porque voy a combinar el otro tono que tengo aquí ven de esta forma, voy descargando y lo voy a hacer también sobre la superficie donde tengo yo mis letras también quiero que éstas empiecen a destacar de esta forma vamos a acentuar un poquito más el morado siempre que yo tome pintura voy a descargar en caso contrario repito voy a tener un exceso y ese exceso no se va a ver muy bien no va a permitir que luzca mi trabajo sí, entonces siempre que yo cargue descargo y voy ahora con el color cobre este se va a notar mucho más porque es un color muy luminoso sí, entonces voy a tomar igual un poquito de cobre voy a descargar aquí sobre mi pañito también y en otras partes donde yo no haya puesto el morado voy a empezar a poner el cobre y ustedes aquí se van a dar cuenta que este es un color muy 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 luminoso que destaca de inmediato sí, vean aquí lo tenemos y ahí ya se ve la diferencia de el cobre y repito el morado no se ve mucho pero el cobre destaca de inmediato sí, entonces en las partes donde yo no puse el cobre donde no puse el morado, perdón, es donde yo voy a poner el cobre y quiero que mis colores se vean intercalados que se vean medio perdidos vamos a dar un poquito más y vean luego luego aquí se ve la diferencia entre los dos tonos voy a tomar otro poquito descargo y vamos a aplicar un poco más aquí quiero destacar los números de mi reloj y las manecillas vean, se va a ver tan luminoso como ustedes lo decidan de esta forma lo voy a ir trabajando y repito, todo es con pincel seco en la parte de las letras lo voy a hacer más tenue porque lo que yo quiero que destaquen son mis aplicaciones de pasta sí, entonces en las letras muy muy tenue lo voy a hacer ya casi con lo último que le quede a mi pincel voy a procurar que no se vean manchones que se vea la pintura difuminada, perdida, mezclada pero no propiamente que se vean manchones voy a tomar para acentuar a lo mejor un poquito más el morado voy a tomar un azul metálico también y voy a aplicarlo en la parte donde yo puse el morado voy a tapar estos frascos para que la pintura no se seque les voy a mostrar un azul que tengo que es también muy muy luminoso es este azul que yo tengo recuerden que cuando yo estoy trabajando esta técnica de pincel seco no debo de humedecer mi pincel no debo de mojarlo ni siquiera si voy a utilizar otro color mi pincel tiene que estar totalmente seco precisamente para que yo pueda cumplir con este requisito de mi técnica de pincel seco que mi pincel esté seco si yo lo humedezco solamente voy a lograr manchas bastante feas por cierto entonces voy a tener mucho cuidado de no lavar mi pincel repito ni siquiera si voy a mezclar otro color este lo voy a lavar hasta el momento que ya termine mi proyecto y que digo ya no lo voy a usar hasta ese momento es cuando yo lo voy a lavar y lo voy a lavar precisamente para mantener su durabilidad para que no se me eche a perder vean aquí tengo ya combinados tres tonos el morado el azul el cobre y ya al final voy a regresar bueno no voy a regresar porque ese no lo he usado voy a usar un oro pero a diferencia del primero que usé que fue un oro marroquí voy a utilizar ahora si un oro brillante y voy a utilizar también mi polvo de oro para realzar el brillo vean así se ve con los tres colores que ya tengo ahí aplicados pero le quiero dar un poquito más de luz no quiero mantenerlo así tan tan oscuro quiero darle un poquito más de luz y por eso voy a utilizar el oro brillante y voy a utilizar el polvo si entonces aquí si voy a cambiar mi pincel porque como voy a utilizar oro quiero precisamente que me quede muy luminoso si yo utilizo este este mismo pincel que ya le puse azul morado y el cobre pues bueno me queda ya muy sucio y el color oro me va a quedar muy sucio entonces ahora si voy a usar este pincel que es un pincel del mismo material pero más ancho aquí tengo yo en una tapita oro brillante y en la otra tengo polvo de oro vean que los dos productos brillan mucho si entonces primero voy a utilizar o primero voy a cargar mi pincel con oro metálico oro rico y después descargo y voy a cargar con polvo de oro cargo y también descargo y voy a empezar a trabajar de manera uniforme por toda mi pieza lo voy a hacer de esta forma cargo pintura descargo en mi trapito cargo polvo descargo también vean que tan brillante me queda aquí donde yo estoy descargando si por eso me gusta combinar la pintura con el polvo porque me da mucho mayor brillo si entonces lo que voy a hacer es que de manera uniforme voy a empezar a dar pincel seco a toda mi pieza obviamente siempre lo voy a hacer en contra del esgrafiado para que para respetar las partes profundas donde queda acumulado el color negro tomo un poco más de pintura más de polvo descargo y empiezo a trabajar nuevamente en mi pieza vean que cuando aunque estoy aplicando el oro por toda mi pieza se alcanzan a ver los diferentes matices de los colores se alcanza a ver el morado azul que puse y se alcanza a ver también el cobre y estoy utilizando el oro precisamente para destacar todo esto voy a colocar un poco más también un poco más de polvo descargamos y me voy a las partes donde no he dado y aquí es donde empieza a ser una fusión o una aleación de colores le doy un poquito hacia las letras y vean como va destacando todo mi diseño de tener un diseño que se veía todo oscuro pues bueno empiezo a lograr algunos efectos de color con la pintura metálica que estoy agregando voy a dar un último toquecito en algunas partes y regreso con mi álbum cargo pintura descargo cargo un poco de oro descargo voy a voltear un poquito hacia mi para ver donde le doy un poquito más y así de sencilla es la técnica de pincel seco a lo mejor tengo mucha luz aquí ahorita por las por las lámparas que digo siempre son necesarias y no me vería muy oscuro eso le va a restar un poquito de de vistosidad a lo mejor a mi diseño pero ahorita que saquemos la foto y que la publiquemos se va a ver muy bien aquí tengo esta pieza déjenme limpiar tantito ahora si tuvieron la oportunidad de echarle un vistazo a mi página de facebook hoy por la tarde subí otra idea que les podemos dar que es precisamente como yo les comentaba la de las calaveras calaveras con engranes con otro tipo diferente de alas yo subí unas calaveras en color verde como muy color jade y tengo ahorita también esta con esta aleación y pues bueno para que vean que las aplicaciones de pasta son muy versátiles y que nosotros podemos elegir entre una gran gama de aplicaciones y de técnicas para trabajarlas si entonces ya tengo yo aquí mi pieza y 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 ¡Gracias!